Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil Yo sentí en mi pecho un fuerte latido, un hondo suspiro Y luego el chasquido de un beso febril Muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perlas Labios de rubí Dime si me quieres Como yo te adoro Si de mí te acuerdas Como yo de ti Y a veces escucho un epontiviro Que envuelto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir Y a veces escucho un epontiviro Que envuelto en la brisa Que envuelto en la brisa Siempre hasta morir Yo te adoro Que envuelto en la brisa Que envuelto en la brisa Y a veces escucho un epontiviro Que envuelto en la brisa Gracias.